Música Quisqueyanos valientes alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendor Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras danzas ser libres habrá Que si dono y artista exclucieron De un intruso señor al dester Las carreras velen Las carreras velen Campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir el señor Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en pear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resbuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Buenos días, profe Raisa Buenos días, profe Carmen Buenos días, niños y niñas Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares ¿Ya se cepillaron? ¿Ya se bañaron? ¿Desayunaron? Pues si están listos, no se diga más ¡Vamos a empezar! El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Y con mi profe en clase jugaremos aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Y aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó, de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque el de que atrase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Familia, gracias por siempre estar ahí En este universo mágico del aprendizaje En el día de hoy aprenderemos Sobre los oficios para construir una casa Conoceremos cuáles palabras de esos oficios Inician con vocal Además, cantaremos una canción Sobre el martillo Y para nuestra última actividad Jugaremos al bingo Así que, si tú estás preparado Yo también Lejitos, lejitos, lejitos El COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos El COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Mantérenos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa No entrará A lavarse las manos Niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar Las manitas No intercambien Las mascarillas Las mascarillas Son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Si te dicen hola Debes de esperar Pegando en los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Debes de poner Si nos protegemos Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos Lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Papá, mamá, tíos, tías Abuelos, abuelas Y toda la familia Continuaremos trabajando Con nuestro cuadernillo Número 3 La página Número 12 La primera actividad Cuyo nombre es Los oficios Para construir Una casa Y los recursos Que vamos a necesitar Para esta actividad Son Imágenes de los oficios Y profesiones Hojas en blanco Y lápices de colores Para nuestra segunda actividad Continuaremos trabajando Con el mismo tema Los oficios Para construir Una casa Aprenderemos Aprenderemos una nueva canción Sobre el martillo Y descubriremos Con cuáles vocales Inician Los nombres De las profesiones Y de los oficios Para esta actividad Vamos a necesitar Los siguientes recursos Tarjetas Con palabras De las profesiones Y los oficios Hojas en blanco Y lápiz de carbón Y para nuestra última actividad Que es La actividad Número 3 Que se encuentra En la página Número 13 Con el nombre Aprendemos a jugar al bingo Los recursos Que vamos a necesitar Para esta actividad Son Cartones con imágenes Piedras Habichuelas Una bolsa Una hoja en blanco Y lápiz de colores Así que si están preparados Vayan a buscar Todos esos recursos Que acabo de mencionar Porque aquí los espero Hola, Pum Hola, Pum ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Qué bueno Y los amiguitos ¿Cómo están? Ellos están bien Hola Hola ¿Cómo están? Qué bueno Que están todos Bien en sus casas Amiguitos Bueno, me voy, adiós ¿Cómo que te vas? Sí, es que tengo que irme No, no puede ser Si acabamos de empezar Sí, es que estoy un poco preocupado Y necesito estudiar algo ¿Y por qué estás preocupado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero saber A qué me voy a dedicar Cuando yo sea grande Y no sé ¿No sabes? No, no sé Bueno, es normal Porque todavía uno no tiene Ese conocimiento Eso es normal Sí, pero Uno va buscando Lo que quiere ser Cuando sea grande Eso es lo que yo quiero buscar ¿Qué tú quieres ser? Bueno Lo que pasa es Que me gustan muchas cosas ¿Cómo qué? Bombero Veterinario Quiero, quiero, quiero También ser Policilla Ay Yo tengo un amiguito Que quiere ser pelotero Pelotero Sí ¿Y eso se estudia? No Pero se ejercita Ah Uno tiene que aprender Uno tiene que aprender Las técnicas de bateo De aparar Y todas esas cosas A mí me gusta Pero para jugar Yo lo que quiero ser es doctor ¿Tú quieres ser doctor? Sí, doctor ¿Pero doctor de animalito O doctor de gente? De gente Ah Para ayudar al pueblo Pim Pim Tengo una idea ¿Qué idea? Que tú seas doctor de gente Y yo doctor de animalito Eso se llama veterinario Veterinario Por eso Sí A mí me gusta Podemos hacerlo Y podemos hacer una clínica Grande Bonita Donde tú atendas a la gente Y yo a los animalitos No, pero tiene que ser por separado Porque no pueden estar juntos Una clínica de gente Y una clínica de animalitos Ah, pues está bien Pues separados Pero juntos nosotros Sí Amiguitos Ustedes pueden pensar Lo que quieren ser cuando grande Si usted quiere ser doctor Abogado Bombero Policía Todo eso se llaman profesiones Pero hay muchas más Las tías, por ejemplo Son profesoras Son profesoras Sí Que yo he escuchado Que ya dicen magisterio No sé por qué dicen magisterio Magisterio Porque es majestuoso Pero sí Amiguito Cada quien decide Lo que quiere ser cuando grande Usted tiene que ir preparándose Y lo que le gusta Lo puede hacer Ahí sí Ahí sí Ingeniero Abogado Licenciado ¿Arquitecto? Arquitecto Arquitecto Ingeniero Como que se parece Ah, pero mira También se puede ser Actor de cine Ay, eso es lindo Eso me gusta Sí, actor de cine Me gustaría Me gustaría trabajar En una película Algún día Ay, sí Camarógrafo Todo Todo eso Todas esas son profesiones Bueno, amiguito Esperemos que le haya gustado Esta clase de las profesiones Ay, sí Vámonos, Ponga A ver qué vamos a hacer Vamos a hacer un listado grande De todas las profesiones que existen Sí Hasta la próxima, amiguitos Adiós Papá, mamá Tíos, tías Niños y niñas Y toda la familia Continuamos trabajando Con el cuadernillo Número 3 Y en esta ocasión La página Número 12 Actividad Número 1 Ay, 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 ay Con el tema Los oficios para construir una casa Proferraiza Y hablando de oficios Se me ocurre la idea De que juguemos El juego de los absurdos ¿El juego de los absurdos? Sí, Proferraiza El juego de los absurdos Coinciste en que yo te voy a decir Un oficio Pero, niños y niñas Proferraiza Pongan mucha atención Porque yo te voy a decir Un oficio Y o una profesión De acuerdo Muy bien Sí Y te voy además a decir Algo contrario Al oficio O a la profesión Te explico con un ejemplo Cuando vamos a la escuela Proferraiza Para aprender A leer y escribir ¿Quién nos enseña? ¿Es el doctor? No Es el profesor O la profesora Excelente, Proferraiza Pues ya tú estás lista Para jugar Me gusta ese juego Niños y niñas Pongan mucha atención Para que desde casa Vayan diciendo La respuesta correcta Bien Estoy lista ¿Estás lista? Estoy lista ¿Segura? Segurísima Proferraiza Cuando se rompe una silla Llamamos al plomero Para que la repare No ¿A quién llamamos? Al carpintero Excelente, Proferraiza Está muy bien Sigue poniendo atención Niños y niñas Escuchen Pongan mucha atención Proferraiza Cuando en el techo Tenemos una gotera Llamamos al pintor Para que nos repare el techo Al pintor Niños y niñas ¿Ustedes creen Que debemos llamar al pintor Para que repare la gotera? No Es al albañer, Profe Carmen Muy bien, Proferraiza Excelente Tengo otra pregunta Proferraiza ¿Y si se nos rompe la llave Del baño? Oye esta Si se rompe la llave del baño Llamamos al electricista ¿Qué ustedes creen, niños y niñas? ¿Qué tú crees, Proferraiza? Al electricista Sí ¿No? ¿A quién llamamos? Al plomero Muy bien, Proferraiza Excelente Entonces, Proferraiza Ahora necesito que pongas Mucha, mucha atención Mucha atención Mucha atención Niños y niñas concentrados Si de repente falla la energía eléctrica Y se nos da la luz Llamamos al electricista, Proferraiza ¿Qué ustedes creen, niños y niñas? Sí Muy bien, Proferraiza Debemos llamar al electricista Excelente Me encantó ese juego Ahora, niños y niñas Presten mucha atención Para que observen las siguientes imágenes Vamos a ver ¿Quién tenemos aquí? ¿Ya saben quién es? Sí Muy bien Pintor Pintor Proferraiza ¿Y tú sabes qué hace el pintor? Cuéntame ¿Qué hace el pintor? Niños y niñas El pintor es el encargado De pintar las paredes Y su herramienta principal Es la brocha o el rolo Muy bien La próxima imagen Que vamos a mostrar Es la siguiente ¿Ustedes saben A quién corresponde? Sí Muy bien Albañil Albañil Proferraiza ¿Y tú sabes Qué hace el albañil? Cuéntanos ¿Qué hace el albañil, profe? El albañil se encarga De construir casas Colocar los bloques Empañetar Y poner muy linda La casa Proferraiza Pero tú sabes ¿Cuáles son sus principales herramientas? Te voy a contar La pala El pico La plana El cubo ¡Guau! Vamos a observar La siguiente imagen Presten mucha atención ¿Saben ¿A quién corresponde? Sí Muy bien Plomero Plomero ¿Y qué hace un plomero, profe Karam? ¡Ah! Muy buena pregunta, profe Raiza El plomero es el que se encarga de reparar el baño y la cocina Todo el proceso de tubería Y su herramienta, profe Raiza Es la cegueta, los tubos como materiales y pegamento Muy bien Vamos a observar La siguiente imagen Este Vamos a ver si ustedes se la saben ¿Saben a quién corresponde? ¿A qué oficio o profesión? ¡Sí! Vamos a ver Ingeniero Ingeniero Profe Karamay ¿Qué hace un ingeniero? Profe Raiza El ingeniero Junto al albañil Están en la construcción Y el ingeniero se encarga De hacer todos los cálculos que hay en la construcción ¡Wow! Y una de sus herramientas principales son la cinta métrica Para medir Sí, la cinta métrica la utiliza para medir Y luego calcular todas las medidas que había tomado Interesante Vamos a seguir observando la siguiente imagen Este ¿Ustedes creen que van a adivinar? Vamos a ver Tapicero Tapicero ¿Y qué hace un tapicero, Profe Karamay? Niños y niños Ustedes saben lo que hace un tapicero Les voy a contar Profe Raiza Escuchen bien El tapicero es el que se encarga de tapizar Crear muebles y sillas Y su herramienta principal es la máquina de coser Excelente O sea que si yo quiero cambiar el color al mueble Yo lo llevo a un tapicero Excelente, Profe Raiza Y el de las sillas y el de los taburetes Los tapiceros son excelentes haciendo también cornizas Genial Vamos a ver la próxima imagen Ay, 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 ay Vamos a ver ¿A quién corresponde esta imagen? ¿Saben a quién? Electricista Electricista Profe Karamay, ¿y qué hace un electricista? Profe Raiza Un electricista Tú no sabes Pues yo te voy a contar El electricista es el que se encarga de resolver todo el asunto de electricidad Para que cuando la luz se te daña Él es que te la repara, Profe Raiza Excelente Y te cuento que su herramienta o una de sus herramientas principales son las pinzas Muy bien, interesante Niños y niñas, presten mucha atención Vamos con la próxima imagen ¿A quién corresponderá esta imagen? ¿Quién será? Arquitecto Arquitecto ¿Y qué hace un arquitecto, Profe Karam? Oh, Profe Raiza Tú recuerdas el albañil Sí Y recuerdas el ingeniero Sí Estos dos oficios, albañil y ingeniero, junto al arquitecto, trabajan en la construcción Y te cuento cómo El arquitecto se encarga de hacer el dibujo para la construcción que el ingeniero hizo los cálculos Ok Y entonces el albañil construye ese diseño que hizo el arquitecto O sea, que este diseño del aula lo hizo un arquitecto Sí, el dibujo del diseño lo hizo el arquitecto Excelente, muy bien Pero, óyeme, aquí ellos tres trabajan en equipo Muy bien, vamos a ver la próxima imagen ¿A quién corresponderá esto? Ya ustedes saben, niños y niñas Vamos a ver ¿Cuál será, Profe Raiza? Carpintero Carpintero ¿Ustedes saben qué hace un carpintero? Su respuesta, conversarla con el adulto que le acompaña Profe Carmen, ¿qué hace un carpintero? El carpintero se encarga de trabajar toda la carpintería ¿Recuerdas los tres oficios que acabamos de mencionar? Sí Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan los tres oficios que acabamos de mencionar? El albañil, el arquitecto y el ingeniero Sí También el carpintero trabaja con esos tres compañeros o esos tres oficios o profesiones ¿Te explico cómo? ¿Cómo? ¿Recuerdas que el arquitecto se encarga de hacer el dibujo? El plano, en una hoja muy grande Excelente El ingeniero se encarga de tomar las medidas y trabajar el proceso de la construcción Muy bien ¿Lo recuerdan niños y niñas? Entonces, el albañil construye, sube las paredes con bloc, cemento, empañeta, todo muy bello Excelente Pero hay que hacer un trabajo con madera Sí Ese trabajo con madera lo hace el carpintero Muy bien, quiere decir que esta mesa que es de madera, este escritorio, está construido por el carpintero Bueno, profe Raiza, lo hace un carpintero, pero también lo hace un evanista Oh, muy bien, interesante ese es dato, profe Karam Y vamos con el próximo, ya lo tenemos Este es el mismo Que es carpintero Muy bien, profe Raiza, o sea que carpintero se repite dos veces Vamos a ponerla por aquí Gracias, entonces la voy a guardar ¿Qué te parece si invitamos a los niños y a las niñas en casa a escoger la profesión o oficio que más le guste? Me gusta si Parla, que la dibujen Oigan niños, dibujen esa profesión De todas las que mencionamos o la que ustedes quieran Comente con el adulto que está en casa después de haberla seleccionado Dibújenla, escriban su nombre y guárdenlo en la caja de evidencia Yo quiero ser cuando sea grande Un abogado, un pelodero, un nadador de cocodrilos Y yo tener muchos amigos Me recordé esa canción mirando todas las imágenes, profe Karam Muy linda canción, profe Raiza Ay, qué hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulá, tienes que alimentarte bien Ay, ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita me dio de desayunar Canta Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Mmm, guineíto Galletita Ay, un bonito de jugándoles ¡Ah, ah, 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 ah! Pero a mí, a Firulá y lo que más me gusta es un huesito ¡Ah, ah, ah, ah! Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! ¡No! A mí me encanta merendar ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda es todita Me encanta mi merendita Ay, bueno, sí, me gusta el quineíto sí, mucho pero nada, como rico huesito Y le podemos echar cachuju ¡Gracias por ver el video! Es momento de pararnos, estirarnos un poco y volvemos enseguida. ¡Gracias por ver el video! Porque este aprendizaje no se detiene, ya regresamos. ¡Gracias por ver el video! 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 que mostró la profe Carmen. Vamos a observar nuevamente esas palabras. Esas palabras están formadas por vocales y consonantes. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las vocales? Sí. ¿Las recuerdas? Yo sé que sí. Si no las recuerdas, tranquilo. Aquí la vamos a recordar otra vez. Entonces, vamos a ver. Aquí. Observen bien. Yo tengo la palabra albañil. Albañil. Albañil inicia con vocal. Sí. Sí. Muy bien. Inicia con la vocal A. Excelente. Vamos a ver la próxima palabra. Tapicero. Tapicero. ¿Esta inicia con vocal? No. No. Muy bien. Vamos con la próxima. Ingeniero. Ingeniero. Inicia con vocal. Sí. Sí. Muy bien. con la vocal I. Con la vocal I. Excelente. Te voy a ayudar a pasarte la primera. Déjame tomar este. Ok. Vamos a ver esta. Pintor. Pintor. Inicia con vocal. No. No. Inicia con el sonido P. No. Con el sonido P. Muy bien. Excelente. Lo están haciendo. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Presten mucha atención. electricista. 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 Inicia con vocal. Sí. Sí. Muy bien. Con la vocal E. Con la vocal E. Excelente. Guau. Cuántos niños que saben, profe Carmen. Vamos a ver la otra palabra. Ellos están muy atentos, profe Raisa. Escuchando todo lo que estamos diciendo y observando todo lo que estamos haciendo. Así es. Plomero. Plomero. Inicia con vocal. No. No. Inicia con el mismo sonido que la palabra pintor. Que es P. P. Muy bien. Excelente. Y tenemos aquí Otra palabra. Carpintero. 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 Inicia con vocal. No. No. Muy bien. Inicia con el sonido con el sonido con el sonido muy bien. Y por último Ayayay. Vamos a ver. Arquitecto. Arquitecto. Inicia con vocal. Sí. Muy bien. Esa ya ustedes la conocen. ¿Cuál es? Ah. Muy bien. La vocal A. Si vemos aquí, profe Carmen. A ver. Albañil. Albañil. Que inicia con la vocal. Ah. Muy bien. Ingeniero. Que inicia con la vocal. I. Excelente. Electricista. Que inicia con la vocal. E. Muy bien. Y arquitecto. Que inicia con la vocal. Ah. Si te fijas, en arquitecto y albañil tienen la misma vocal al inicio. ¡Guau! Sí. Profe Raisa, yo observo que inician con la misma vocal. ¿Qué te parece si subrayamos las palabras que inician con la misma vocal? Muy bien. Profe Raisa, pero observando bien, estas cuatro que están aquí inician con vocales pero estas cuatro de aquí, ¿no? No, estas inician con consonante y tienen sonidos muy distintos. Entonces, de igual manera vamos a subrayar las palabras que inician con vocal. Vamos a subrayar la vocal. Muy bien. Su letra inicial. Excelente. Entonces, dijiste que albañil inicia con A. albañil. Entonces, voy a subrayar la vocal A. Muy bien. Ingeniero. ¿Fue la otra palabra? Ingeniero. Inicia con vocal I. Voy a subrayar Profe Raisa la vocal I. Muy bien. Electricista. Electricista. Inicia con la vocal E. Entonces, voy a subrayar la vocal E, Profe Raisa. Muy bien. Y por último, ¿con cuál vocal inicia la palabra arquitecto? Ellos se lo saben ya, Profe Karen. Yo sé que sí, Profe Raisa, pero era para ver si estaban pendientes. Con la vocal A. Excelente. Profe Raisa, ¿qué te parece si contamos cuántas vocales encontramos, cuántas palabras encontramos que inician con vocal? Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. Otra vez vamos a contar. Uno, dos, tres, y cuatro. Entonces, encontramos cuatro palabras que inician con vocal. Excelente, muy buen trabajo. Felicito a todos los niños porque estaban pendientes y nos ayudaron bastante. Ahora, niños y niñas, van a buscar una hoja en blanco, van a escribir su nombre y van a encerrar las vocales que tengan su nombre. Les muestro, Profe Carmen, préstame una hoja para mostrarle a los niños. Sí, como no, Profe Raisa. Muchas gracias. Voy a utilizar este marcador y aquí voy a escribir tu nombre, Profe Carmen. Mi nombre, ¡guau! Tu nombre. Déjame ver. Gracias, Profe Raisa, por escribir mi nombre. Carmen, Carmen, ese es mi nombre. Car-me. Muy bien, Profe Raisa. Entonces, aquí, yo escribí el nombre de la Profe Carmen. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a observar las vocales que tiene el nombre de la Profe Carmen y lo voy a contar. Entonces, aquí yo tengo una y dos vocales, que es la vocal A y la vocal E. Ahora sigo a encerrarla o a subrayarla como ustedes gusten. La vamos a encerrar en un círculo. Las vocales. Entonces, como son dos vocales, voy a colocar el número dos aquí al lado. Muy bien, Profe Raisa. Niños y niñas, observen bien todo el proceso para que puedan hacerlo en casa. Entonces, ustedes van a escribir su nombre en una hoja en blanco. Van a contar la cantidad de vocales que tienen. Van a subrayarla o a encerrarla en un círculo y por último, van a colocar, la van a contar nuevamente y van a colocar el número que corresponda. Aquí debajo van a escribir la fecha como puedan y guardarlo en su caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Mi consejo del día con su directora Elvira. El respeto a los vecinos. Los vecinos son esas personas que viven muy cerca de nuestra casa. Ellos son parte de nuestra comunidad. Debemos respetar a nuestros vecinos, colaborar con ellos. También por respeto a los vecinos, debemos evitar hacer ruidos innecesarios en nuestras casas o lanzar basura en el entorno. Los vecinos son también parte de nuestra familia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de vuelta para iniciar con nuestro maravilloso mundo de aprendizaje. De números ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola niños! ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Yo soy un saludo muy cordial de su amigo Firulai! ¡Hoy vamos a hablar de las adivinanzas! ¡Si! A mí me encantan las adivinanzas. ¿Qué son las adivinanzas? Bueno, las adivinanzas son Un juego de palabras que se usa cuando una persona quiere jugar a que la otra persona sepa algo, adivine algo. Si uno le busca la forma para que la adivinanza suene bonita. Por ejemplo, vamos a hacer una blanca por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¡Ja, ja! ¿Qué es? A ver, voy a repetirlo otra vez. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Eh? Seguro que muchos niños ya lo han adivinado. Vamos a ver, lo voy a hacer otra vez. Bueno, adivinanza explico primero. Es un juego de palabras que suena muy lindo, que sirve para jugar y adivinar cosas. Vale. Blanca por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Es pera! Blanca por dentro. Cuando tú la adres, es blanca por dentro y verde por fuera. Cuando tú la ves, es verde. Verde como el aguacate. Pero por fuera, es pera. ¡Es pera! Si quieres que te lo diga, espera. ¡Sí! ¡Es una pera! Bueno, pues eso es una adivinanza. ¿Eh? Blanca por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Y te estoy diciendo lo que es, sin que te des cuenta. Voy a hacer otra más sencilla. Vamos a ver. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿A que todos lo adivinaran? ¡Blanco! ¡Claro! Bueno, pues hoy aprendimos lo que son las adivinanzas. Le pueden decir a papi y a mami que les hagan una adivinanza. Ustedes pueden buscar adivinanzas y jugar con vuestros amiguitos a las adivinanzas. ¡Ya lo saben! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Niños y niñas, familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3. Actividad número 3, que se encuentra en la página número 13. Con el tema, los oficios para construir una casa. Profe Raisa, y hablando de oficios y actividades, ¿qué te parece si jugamos un juego que traje nuevo hoy? ¿Y qué juego, Profe Carlos? ¡Ay, ay, ay! Ese juego se llama El Juego del Bingo, Profe Raisa. El Juego del Bingo. Sí, en esta bolsa yo tengo unas fichas y traje unos cartones para que tú y yo juguemos El Juego del Bingo y coloquemos en el juego estos granos de habichuelas y piedras. Te explico, Profe Raisa. Sí, por favor, porque no sé jugar ese juego, Profe Carlos. Déjame explicarte las reglas del juego, Profe Raisa, que son muy fáciles. Pon mucha atención. Una de las dos va a sacar de esta bolsa fichas. Fichas. Sí, pero algo importante, Profe Raisa, es que hay que agitarla un poco y además, Profe Raisa, no se puede ver lo que hay dentro. ¿Cómo así? Mientras, oh, Profe Raisa. Mira, Timo. Ah, cuando estemos agitando. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Sí, sí, mira, mira, yo tengo la bolsa, volteo la cara, agito la mano, ¿estás viendo? Sí. Y saco la ficha sin verla, Profe Raisa, ahora sí. Sí, ya entendí. Ok. Pero, una de las dos tiene que tener un cartón y la otra tiene que tener otro cartón. Ok. ¿Y qué tienen esos cartones, Profe Carlos? Ah, ese es el truco, Profe Raisa. Cuando yo volteé los cartones, porque yo quiero que tú lo elijas al azar, el cartón. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Si este o este? Cuando tú tengas tu cartón que yo saque, la palabra va a guardar la relación. La palabra que yo saque tiene que guardar relación con la imagen que tengo aquí. ¿Y entonces qué hago con estos? Ah, Profe Raisa, excelente. Cuando yo seleccione la palabra que ya tú la tengas y tú hayas buscado la imagen, vas a coger o habichuelas o piedras y vas a marcar la imagen conforme a esa palabra. Y si no me sale la palabra, Profe. No te preocupes, yo vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se juega. Vamos a ensayarlo, Profe Raisa. Perfecto. Entonces, ¿estás lista? Si no te sale, si no te sale, Profe Raisa, no te preocupes que es que esa palabra tú no la tienes. Ah, muy bien. Entonces, está en el otro cartón. O sea, solamente voy a colocar o las piedras o las habichuelas, cualquiera que elijala. Tú puedes elegir o piedras o habichuelas. Solamente en la palabra que me salga. Sí. Ok. Entonces. Ya entendí. Niños y niñas, ustedes van a utilizar o habichuela, o piedra, o tapas, cualquier objeto que les sirva para marcar. A ver, Profe Raisa, ¿estás lista? Vamos a hacer un ejemplo. Estoy lista. Vamos a ensayarlo. Entonces. ¿Cuál cartón quiere la Profe Raisa? Este. Muy bien. Déjame ayudarte. Ok. Ya lo puedo voltear. Vamos a ver qué cartón seleccionaste, Profe Raisa. Uy. Observa tus imágenes. Mira las mías. Abeja, Profe Carmen. Muy bien. Sigue observando. Que inicia con la vocal A. Muy bien. Guau. Estrella. Que inicia con la vocal E. Mira aquí, Profe Carmen, también. Elefante. Sigue observando. Déjame ver. Araña. Muy bien, Profe. Inicia igual que abeja con la vocal A. Profe Raisa, ¿tú estás viendo las imágenes? ¿Son iguales? No. Tu cartón es diferente al mío. Y aquí, en esta bolsa, tengo fichas con la palabra de cada una de esas imágenes. Atiende aquí, Profe Raisa. Esto es muy importante. Tú vas a elegir o habichuelas o piedras. ¿Cuál tú prefieres? Habichuelas. Pues yo voy a tomar piedra. Entonces, si tú, ay, perdón. No, no, sigue, Profe Carmen. Si tú, para tú ganar, tienes que llenar el cuadro completo o tener las imágenes en líneas verticales y líneas horizontales. Muy bien. Eso era lo que te iba a preguntar. Pero, además, puedes ganar si haces una línea inclinada. Muy bien. Sí. Y entonces, oye otra cosa. Cualquier línea vertical, tú puedes utilizar, Profe Raisa. Sí. Si todas las palabras están aquí, o aquí, o aquí. Igual que las horizontales. Aquí, aquí, o aquí. Entonces, muy bien. ¿Estás preparada para jugar? Estoy lista. Es bastante fácil. Se ve súper fácil y divertido. Recuerda siempre que yo voy a entrar la mano sin ver. Voy a buscar la palabra sin verla. Voy a agitar. Saco la palabra. Y si tú la tienes, vas a colocar una piedra o el objeto que hayas seleccionado sobre la imagen. Ganarás si son líneas verticales, líneas horizontales o líneas diagonales. Muy bien. Ya entendí. Estoy preparada y estoy muy emocionada. Me gusta mucho este juego. Niños y niñas, ¿ustedes están listos para jugar bingo? Voy a comenzar a agitar la funda para sacar la primera palabra. Muy atentos para que ayuden a la profe Raisa y me ayuden a mí a seleccionarlas. ¿Listos? Aquí va la primera palabra. Yo no estoy viendo, profe Raisa. No. Hasta salió. Y aquí está la palabra araña. ¿Quién tiene esa palabra? Uy, vamos a ver. ¿Quién tiene la palabra araña? ¿La profe Raisa o yo? Yo. Aquí está la araña. Muy bien, profe Raisa. Entonces tú vas a colocar el grano de habichuela encima de la palabra araña. Muy bien. Ay, qué emoción. Me encanta, profe Caron. Yo espero que la próxima sea mía. Para yo ganarle a la profe Raisa. O mía. Aquí estoy agitando y voy a sacar la siguiente palabra que es... Y ahora está la palabra... Oveja. Oveja. Vamos a ver mi cartón. Está por aquí una oveja. A ver, observen bien. Observen bien. Observen bien. Aquí, profe Carmen. Ay, 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 está haciendo líneas. Llevo dos. Ay, 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 ay. Llevo dos. Una más y ganas. Vamos a ver, vamos a ver. Y la siguiente... Yo voy a tener que agitar esto más. ¡Guau! ¡Uy! Estrella. Ay, 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 la profe Raisa me va a ganar. Vamos a ver el cartón. Ustedes pueden ver una estrella. ¿Dónde está? Sí. Muy bien. Está aquí. Llevo tres. Ay, ay, ay. Yo todavía no llevo ninguna. No te preocupes, profe. No te preocupes. Es que de seguro esa que va a salir es para ti. ¿Están listos, niños y niñas? ¿Cuál será esa palabra? Vamos a ver. Esa es mía. ¿Vieron a quién le salió? ¡Uva! Observen bien lo que pasó. ¡Uva! ¿Qué pasó? Vamos a ver el cartón de la profe Carmen. ¿Habrá alguna imagen de uva? No. ¿Y mi cartón? ¿Habrá una imagen de uva? ¡Sí! Profe Carmen, yo creo que esta partida la voy a ganar yo. Profe Raisa. Dime que no me sabía el juego. Observa bien. Yo creo que esta partida no la vas a ganar tú. Yo creo que ganaste la partida, profe Raisa. ¿Recuerdas las reglas? ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¿Gané? ¿No te habías dado cuenta? No. Sí, porque está formando una línea. ¡Ay, qué emoción! La observas. Sí, una línea horizontal. Muy bien. Profe Raisa, pero hay un dato muy importante. Observa que todas las palabras que fueron seleccionadas al azar, sacándolas de la bolsa, tienen, inician con algo muy especial. Sí, y es que inician con vocales. Excelente observación, profe Carmen. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra araña, que corresponde a esta imagen. Y aquí tenemos... Profe Raisa, ¿cuál palabra fue que no logré ver? Araña. Permíteme ver. Esta palabra... Araña. ¿Recuerdan que le salió a la profe Raisa? La palabra araña. ¡Guau, profe Raisa! Que corresponde a esta imagen. Pero también, profe Carmen. Pero inicia con vocal la palabra araña. Con la vocal A. Y aquí tenemos la próxima palabra, que es... Oveja. Oveja. Que inicia con la vocal O. ¿Con qué vocal inicia? Oveja. Muy bien. Y corresponde a esta imagen. Muy bien, profe Raisa. Y la siguiente palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Vamos a ver. Estrella. Estrella. Que inicia, miren aquí, con la vocal E. Con la vocal E. Muy bien. Y corresponde a esta imagen. Excelente, profe Raisa. Y la siguiente. La siguiente es la palabra uva. Uva. Que inicia con la vocal U. Muy bien, profe. Miren aquí que corresponde a esta imagen. Me encantó este juego, profe Carmen. Pero, profe Raisa, observa algo también. Habíamos observado que iniciaban con vocal, pero ahora estoy viendo. ¿Tú estás viendo bien? Estoy mirando. Que las palabras tienen sonido final, también con vocal. Guau, profe Raisa. Mira, la palabra estrella. ¿Tú puedes observarla? Sí. Guau. Déjame colocarla aquí. Qué interesante, profe Raisa. Entonces, profe Carmen, la palabra estrella finaliza también con la vocal A. Sí, tiene la última... Su última letra es la vocal A. La última, sí, profe Raisa. Y la última letra de la palabra uva también es la vocal A. Sí, muy bien. Pero, profe Carmen, fíjate que la palabra oveja, su última letra también es la vocal A. Y esta, araña. También, profe Carmen, su última letra es la vocal A. Todas finalizan con la vocal A. Excelente, profe Raisa. Qué coincidencia y qué interesante. Todas las palabras terminan con la misma vocal. Así es. Ahora, niños y niñas van a buscar una hoja en blanco y van a dibujar y a colorear. También busquen colores para que dibujen y coloreen lo que más le haya gustado de esa actividad. Recuerden ponerle su nombre como puedan y la fecha. Y colocarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Familia, niños y niñas, profe Raisa, llegó el momento de recoger y recordar todo lo aprendido el día de hoy. Y hablando de recordar, profe Carmen, me encantó el juego del bingo. Cuando yo te gané, y eso que yo no sabía nada. Sí, recuerdo perfectamente cuando tú me ganaste, espero que los niños y las niñas practiquen todas estas actividades en casa, profe Raisa. Sí, es muy importante organizar toda su área y guardar cada uno de esos recursos en el lugar que le corresponda. Siempre lo estaremos esperando a la misma hora y por el mismo canal. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Profe Raisa, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes recordarle a los niños y a las niñas y a toda la familia que deben siempre lavarse muy bien las manos y realizar todas sus tareas. Sí, profe Carmen, es muy importante que practiquen todo lo aprendido en el día de hoy. Y si no pudieron ver el programa, recuerdas que estamos a través de la plataforma YouTube buscando Ministerio de Educación, el grado de preprimario. Adiós. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, te vas a lucir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pón le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. ¡Hasta mañana! ¡Hasta la mañana!